Hola a todos, hoy os traigo un gameplay de Black Ops 2, esta vez va a ser mi primera partida de zombies Y bueno, realmente era la segunda vez que he jugado a zombies, ya que la primera pues... Es que no puse ni la capturadora ni nada, pero vamos, que prácticamente ni jugué Se podría decir que esta es la primera en la que intenté ver lo máximo posible, ¿no? Entonces me di cuenta que estaba el modo supervivencia y el modo transit Y bueno, como veis este es el mapa de Green Run Y bueno, pero no solo estás en este mapa, sino que te puedes ir moviendo por todos los mapas en el modo transit Y bueno, yo me lo puse en fácil, sabéis que está fácil original Yo lo puse en fácil, ¿vale? Porque quería ver un poco también los modos, ¿no? Si, o sea, lo que sea, si era tan fácil, dijéramos, ¿no? Si cambiaba algo Entonces, en la primera partida me di cuenta que había algunos objetos por ahí Y que hay una mesa y podías ir montando algunos objetos, ¿no? Que luego, bueno, pues son algunas armas o alguna movida extraña Sé que se hace un ventilador en este mapa o en este trozo de mapa, dijéramos Se puede hacer el ventilador Luego, en el siguiente, que creo que sale en este vídeo, es como hacer el escudo Que ahí sí que lo hago Aquí realmente, en este trozo del vídeo, cojo algún objeto y lo pongo en la mesa Pero no llego a fabricar lo que es el ventilador Y en la segunda parte sí que fabrico lo que es el escudo Y bueno, hay como una especie de escudo antidisturbio Pero es una puerta de coche Y, bueno, y le pegas a los zombies, ¿no? Y los zombies salen volando, o sea, le pegas un escudo y les hace polvo Lo que pasa es que no te dan puntos, ¿vale? Solo te dan puntos si matas con algún arma de fuego o a cuchillas o ese tipo de cosas Pero con el escudo no te dan ningún arma O sea, no te dan ningún punto, perdón Y bueno, ahora veréis que dejo el objeto ese en la mesa ¿Vale? Pero aquí, como ya digo, aquí se debería crear lo que es el ventilador Pero no lo voy a crear porque solo encontré una pieza Todavía no sabía dónde estaban todas Y bueno, como sabéis, yo tengo el juego en Xbox Lo que pasa es que estos fueron los primeros días Y, bueno, estuve jugando en la Play Por eso estoy jugando yo solo y eso Y bueno, la lava esta de aquí, como veis, os quemáis No podéis continuar por la lava Y aquí, en esta zona de aquí, donde está, dijéramos, lo que es La parte esta del humo este, ¿no? La niebla Ahí había un cartel con una... Con un cartel como de la muerte, ¿no? Y te vienen los bichos estos ¿Vale? Si pasas por la... Por la niebla esa, pues te vienen esos bichos Se puede llegar hasta el siguiente mapa Corriendo y saltando y acochillando a los bichos, ¿no? Llegar se llega Lo que pasa es que alguna vez Si te lias a lo mejor y te pierdes por ahí Te pueden matar Ya está, ¿no? Y bueno Como veis al principio Las primeras armas que salían para comprar Eran la M14 y la Olimpia Prefería la M14 como esta Y bueno Lo que estáis viendo de este mapa Es este trozo O sea, no hay mucho más, ¿vale? Lo que es el bus Pues abrid la puerta O metéis dentro Y ya el bus empezará a ir solo Hasta el siguiente mapa, ¿no? Y bueno Lo que es en el bus Pues sí que pueden ir entrando los zombies Hay... Hay... Con unas ventanas también Que las podéis ir cerrando Y los zombies van entrando por ahí Vale Como ya digo Los mapas Son un poco extraños No es a lo que estamos acostumbrados El típico mapa cerrado Con unas cuantas ventanas Y ya está Como ya no cerrado, ¿no? Sino con varias zonas Dijéramos, ¿no? El típico mapa Aquí como veis Se pega un corte Porque el trozo del autobús Era un poco largo Y bueno Aquí fue cuando llegué al siguiente Lo único que podía hacer Era entrar por aquí Y esto es como Bueno Una especie de bar Un bar Estilo americano Y bueno Aquí Está el arma esta Que no me acuerdo Como se llamaba Creo que es una MP5 Si no me equivoco No estoy seguro, ¿eh? Pero bueno Yo también he dicho la MP5 Por la forma que No sé, me parece Pero bueno Que no estoy seguro No sé cómo se llama el arma Vamos Y bueno En esta parte de aquí Estaba buscando como una carretilla Que En la primera partida También la conseguí coger Aquí esta vez Estaba aquí Como veis Vale La otra vez Estaba justo aquí Donde está Bueno, aquí detrás de la barra Y bueno En la primera partida Lo mismo Vine por aquí Vale Y me metí dentro Y aquí estaba la caja Y ahí pude crear el escudo Que ahora lo veréis El escudo que decía Supongo que ya Habrán mil gameplays En YouTube Sobre esto De cómo crear el escudo Cómo crear El ventilador Y todas estas cosas Pero bueno Seguramente Yo lo haré por mi parte Seguramente Este tipo de cosas De momento Supongo que estaréis esperando Algún truco Algún Algo Lo que yo suelo subir En mi canal Lo que pasa es que Me quiero esperar Me quiero esperar un poco Ya que Veo que van bastante fuerte Con los baneos Que están diciendo Que si van a banear A gente que hagan no sé qué Que hagan no sé cuánto Ya sé que hay gente Que ya está subiendo trucos Y eso Pero bueno Prefiero ser precavido Y esperar un poco Tampoco Me va de Una semana O dos semanas Para subir Trucos y tal Que no lo suba No quiere decir Que no me sepa ninguno Pero bueno Algo hay Pero de momento Yo prefiero esperarme Seguramente Diablillo Y alguno de esta gente Empezarán a subir trucos ya Pero bueno Yo hablo por mi Yo seguramente Me esperará un poco Y bueno Sobre el gameplay Como estaba diciendo Ahí como veis Ya tengo el escudo Vale Lo que hay que hacer Es coger la puerta Que habéis visto Bueno Coger la carretilla La dejas Luego coger la puerta La dejas Y ya está Son simplemente dos piezas Y luego ya puedes cogerlo Pulsas la cruceta Hacia arriba Y ya tienes el escudo Vale Ahora veréis como lo uso Y eso Veréis que los zombies Van a salir volando Pero que no te dan puntos Vale O sea Es Bueno Es lo que hay Si no es que sería Un abuso Utilizar El escudo Y que te dieran puntos Supongo que eso No habrán dejado Que den puntos Y bueno El gameplay Está por que terminar Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Votar Me gusta y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos